Muy interesantes estos proyectos y les agradecemos enormemente por compartir su visión y sus casos de éxito en nuestra conferencia. No tenemos duda de que la audiencia de nuestro programa estará interesada en apoyarlos en su crecimiento tanto en América Latina como en España. A continuación, comenzaremos la sesión sobre accesibilidad física y al transporte, tema clave para el desarrollo de una sociedad más inclusiva. En esa instancia, se analizarán las dificultades en la movilidad urbana y se presentan diversas iniciativas que utilizan la tecnología para adentrarse en el entorno físico. Contaremos con la moderación de Christine Franz, representante para Chile de Smart Cities for All, que nos adentrará en el interesante tema de la accesibilidad cognitiva. Nos acompañarán también Josefino Ocampo de la Universidad de Tucumán en Argentina, que ha creado programas y cursos universitarios para formar a profesionales en accesibilidad física. Pamela Pret, fundadora de la Corporación Ciudad Accesible, una organización chilena que promueve el desarrollo y la aplicación de los conceptos de la accesibilidad física y el diseño universal. Y por último, nos acompaña Galata Llano, fundadora del Instituto de Accesibilidad Perú, un centro de formación sobre accesibilidad física abierto a todos aquellos quienes quieran aprender más sobre este interesante tema. Los invitamos a disfrutar de esta sesión. Hola, bienvenido a este bloque de accesibilidad física y al transporte. Y hemos pensado en esta sección, ya que todo lo que es movilidad peatonal en la ciudad, hoy en día es muy relevante. Y dentro de esta movilidad y desplazamientos que ocurren dentro de la ciudad, existen barreras, barreras físicas, cognitivas, actitudinales, que hacen difícil poder navegar por ellas a personas con discapacidad. Si nosotros vemos las maneras de poder eliminar esas barreras, se podrá realizar una verdadera inclusión. Es por esto que presentamos estas cinco iniciativas que han buscado y logrado en cierta medida poder contribuir a esta eliminación de barreras desde la academia, desde la guía, desde experiencias de certificaciones y desde poder entender qué significa esta movilidad en la ciudad. Bueno, ahora, para poder introducir el tema, voy a presentarles un tema que quizás no es muy conocido en lo que es accesibilidad universal, pero es muy, muy influyente en lo que es la verdadera inclusión. Esto es los entornos, ya sea físico, como decía, actitudinales, y en esta oportunidad los cognitivos dentro de la ciudad. Como decía, hay barreras que se le enfrentan, por así decirle, al peatón en la ciudad, y podemos sintetizar que si los peatones, incluido obviamente las personas con discapacidad, y personas mayores, embarazadas, con maletas, se trasladan de un lugar a otro, podemos encontrar que hay verdaderamente barreras entre el acceso al transporte, y llámese transporte público, privado, bicicleta, la micromovilidad completa, y también la caminata, que es un modo de transporte de las personas. Entonces, podemos decir que esto de transitar y desplazarse por la ciudad de un lugar, en este caso A, a otro lugar de la ciudad B, representan barreras físicas, subir, estar y bajar en algunos transportes que son la mayoría públicos, y también en los privados. Y en esta presentación, quiero mostrarles las barreras para el peatón que son de orden cognitivo. Y este desplazamiento continuo que hemos hablado de un lugar a otro, nos encontramos que en cuanto a lo cognitivo, que se suma a lo físico muchas veces, es todo lo que está en ese entre, entre ese modo de transporte, entre la caminata, qué pasa, adentro del bus, qué es lo que ocurre, adentro, bueno, todos estos modos de transporte, la micromovilidad, dónde estaciono, dónde comienzo, dónde lo tomo, todas las señales que existen en este entorno, y entorno al cual le llamamos cognitivo, porque se es capaz de entrar y percibir en las personas ciertas barreras. En la ciudad, y aquí les cuento brevemente, en el entorno cognitivo y la accesibilidad cognitiva, podemos encontrar la navegación, más que el desplazamiento, solamente es la navegación. Cuando uno navega en un barco, en un avión, se encuentra con muchos controles y muchos botones que activan y reaccionan. Por lo tanto, podemos encontrar una navegación y elementos que orientan a dónde estoy, que informan qué es lo que está ocurriendo y direccionan cómo me voy a desplazar de un lugar a otro. Finalmente, encontramos que en estas calles, en estas veredas, en estas aceras, ocurren muchas cosas que ahora se los voy a ejemplificar, las cuales son percibidas por las personas de cierta manera que realmente pueden representar barreras, o finalmente accesibilidad. Para esto hay que saber que el contexto entrega información. La arquitectura, el entorno físico, entrega información, así como también la simbología y la señalética. Y algunos aspectos físicos que son tangibles e intangibles, pero son físicos, afectan o inciden en la percepción del espacio. Aquí les presento tres tipos, visual, táctil y audible, con distintos elementos que activan y la persona percibe y completa el espacio, de la comprensión del espacio. Estos son los ritmos, los reflejos, que no son solamente, vamos a ver en vidrio, la luz, la luz, la sombra, los encandilamientos, señalética, colores, formas, diseños, el ruido y el silencio. También el silencio, aunque uno no lo crea. Voy a darles tres o cuatro ejemplos de esto, para poder cerrar con la idea. Y si encontramos las circulaciones peatonales, lo que se busca es que haya una percepción clara, que entregue protección y que la persona se sienta contenida. Muchas personas con discapacidad cognitiva necesitan esto para poder salir y caminar. También las personas ciegas, esta percepción clara de borde, lo necesitan para llegar a otro. O sea, algo físico realmente les impacta también cognitivamente, lo cual se ha dejado un poco de lado. Podemos ver en este ejemplo de la izquierda, como un espacio que es una vereda, una acera, tiene mucho ruido visual. Es decir, hay cajas, hay personas, hay postes, hay cables, hay grafiti, hay estacionamientos donde camiones quedan ahí. Por lo tanto, desorienta. Más allá que la arquitectura pudiese orientar. También los colores, hay de todo. No hay orden, hay cosas inevitables como las cajas, pero el entorno debiese, si es un lugar de descarga, tener un colores, paleta de colores más controlado. Al lado derecho tenemos una imagen de una vereda muy clara, definida, donde hay una franja de elementos, donde están los árboles, un espacio de ruta accesible y un borde, un borde que es la construcción misma del edificio. Esto genera, los árboles generan un ritmo, están plantados a la misma distancia, por lo tanto hay un ritmo, genera orientación. Que esté separado la franja, la ruta y un borde, también clarifica esa forma, da la percepción de seguridad. También el ruido silencio, los árboles producen cierto ruido pequeño, pero que tranquilizan y acompañan. Este ejemplo es del pavimento, cómo puede incidir en la percepción del espacio. Vemos que este piso es totalmente plano en la realidad, pero al caminar se produce una vibración por las formas y por los colores, que es muy difícil para todos caminar sobre ellos sin sentirse un poco desequilibrados. Aquí podemos hablar que luz, textura, estamos ok, pero el color, la forma y el diseño no acompañan y afectan cognitivamente a este desequilibrio. Y podemos haber hecho todo un esfuerzo en accesibilidad física, pero con esto quedamos fuera. Todos caminan por el lado. Los cruces peatonales deben orientar, ser claros también, y no sentirse seguros. Acá tenemos un ejemplo de un cruce peatonal, que es el famoso cruce peatonal que le llaman Tokio, que lo han pintado, ya que es muy difícil entender que aquí en Tokio hay muchos de estos, pero que en Chile no tanto, por lo tanto han pintado el suelo azul, con líneas blancas, con líneas rojas, con líneas amarillas. Finalmente confunde a una persona con discapacidad cognitiva y visual. También vemos reflejo de los edificios, con lo que les decía, los edificios de muro cortina generan encandilamientos en el piso con esta superficie tan, tan lisa. Y a la derecha vemos muchas texturas, una guía podotáctil, una alerta, pero inserto dentro de una baldosa que también tiene diseño. Entonces, algo que busca orientar, la mente lo percibe como una desorientación. Y por último, la información, que esto es más tradicional en poder entender que la información realmente es algo cognitivo. Por ejemplo, muestro aquí una imagen de un mapa de metro donde está señalado donde existe acceso de silla a rueda, al menos accesibilidad física, y podemos saber, entrega seguridad, entender no solo información, sino esta seguridad, decir, ok, yo ahí me puedo bajar y subir, no tengo que emprender el viaje y llegar a lo que llegue, sino que tengo cierta certeza. Me pasó también, hay personas con discapacidad cognitiva que visualizan esta línea con puntitos como una barra de chocolate. Entonces, uno le dice, bájate la cuarta barra de chocolate. Un, dos, tres, cuatro. Y va contando. No sabe las palabras, no se acuerda de las palabras. Por lo tanto, incluso los puntos entregan accesibilidad cognitiva. Y a la derecha hay una imagen de las puertas de un bus, donde los lugares de activación, de abrir y cerrar las puertas, con su luz verde, en este caso también, y una abajo, una azul, representan y entregan información de que ahí hay que apretar. De ahí, digamos, una más baja para poder acceder. Atrás vemos las barras del bus amarilla en contraste con el gris. Todo esto está ayudando cognitivamente y está entregando información, que en este caso es tangible, pero ni siquiera nos damos cuenta que si no, diríamos que es cómodo. Y una breve fotografía de un piso con distintas huellas que son stickers que indican hacia dónde está el acceso al metro. Esto ya, yo lo llamaría una, entre comillas, accesorio, pero es algo que si la accesibilidad física no es suficiente, la accesibilidad cognitiva tiene que reaccionar y eliminar esa barrera que aunque no pueda, porque a veces no se puede demoler un pasillo, pueda orientarse. Con esto le finalizo como un barrido completo de este entorno cognitivo en la ciudad que a veces no nos damos cuenta que realmente es necesario poder eliminar estas barreras, así como la accesibilidad física, actitudinal, que en este panel se va a ver de eliminar estas barreras a través de la academia, y también de lo técnico, y también de ejemplificar y enseñar, pero es necesario para poder lograr una real inclusión. Bueno, y para continuar y comenzar nuestra sesión, vamos a escuchar y disfrutar de lo que nos va a presentar Josefina Ocampo, quien es arquitecta de la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en accesibilidad de la Universidad de Ajaén, España, maestranzas de la política y gobierno, Universidad de San Pablo, Tucumán, y doctoranda Humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Ella es académica, miembro de la Unión Internacional de Arquitectos, de G3CT, representante de Argentina. Buenas tardes, mi nombre es Josefina Ocampo, soy docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. En esta oportunidad, mi ponencia se refiere a la enseñanza de la accesibilidad física en el ámbito académico. Específicamente, se trata de una materia optativa que los alumnos, a partir del tercer año, eligen para cursarla, y también pueden ser alumnos próximos a su recibida, digamos, a su partida de la universidad. En este caso, enseñar accesibilidad desde el ámbito académico implica un compromiso muy importante desde el plantel docente y desde los alumnos que eligen esta materia como una forma de capacitación en este nuevo parámetro del que el diseño universal aporta dentro de su carrera como arquitectos. Para ello, hemos armado un plantel docente específico, idóneo y capacitado en esta temática que año a año imparte estos conocimientos generando específicamente proyectos de parte de los alumnos al final del cursado de esta electiva. Dentro de este cursado, obviamente, existen diferentes niveles de parte de los alumnos porque estos pueden ser de tercer año o de sexto año. La idea es fusionar estos saberes y lograr que a partir de grupos que se arman dentro de los alumnos, ellos hagan este intercambio de acuerdo a sus conocimientos. Específicamente, el dictado de la materia es cuatrimestral, o sea, se dicta en el primer semestre del año. Y el programa de la asignatura siempre parte desde el concepto fundamental de qué es la accesibilidad, cuáles son los beneficios, cuáles son los tipos de discapacidades, pero abordamos específicamente el tema de la diversidad humana. A partir de este concepto, todos los lineamientos técnicos que se generan en este programa tienen que ver con el abordaje de la diversidad humana, en donde está incluido, por supuesto, el tema de la movilidad como un parámetro fundamental de diseño, incluido también en nuestra normativa nacional, provincial y local. fundamentalmente también hacemos mucho hincapié en la accesibilidad urbanística y arquitectónica, tomando como una cadena de accesibilidad estos eslabones que se van vinculando unos con otros y que, en definitiva, ofrecen al ciudadano esta independencia y autonomía de la cual estamos buscando. Por otro lado, también invitamos a personas con discapacidad a ser estos protagonistas fundamentales en el dictado de nuestra materia y que nos cuenten su experiencia fundamental en la ciudad, en el ámbito de su vivienda, en su trabajo y en sus lugares, en lugares donde se educan. Partiendo de este conocimiento previo y este análisis que hacemos con los alumnos, se comienzan a generar los trabajos prácticos que rondan fundamentalmente en estos temas. Primero, conocer al usuario, cuáles son sus necesidades y por qué se diseña y para qué se diseña con este concepto de la accesibilidad. Por otro lado, también hacemos análisis de edificios ya construidos con el propósito de que se puedan modificar y adaptar a estas necesidades. Y por último, hacemos un ejercicio de diseño muy importante en donde los alumnos parten de cero para poder diseñar e incluir. y hay un comparativo entre un edificio adaptado y un edificio construido a partir de la accesibilidad y tomando estos conocimientos como una base fundamental para su carrera próxima como profesionales. la respuesta fue muy positiva, positiva desde muchos lugares, positiva desde la experiencia para ellos como futuros diseñadores, positiva para su entorno de amigos y familia y también positiva y muy positiva para la universidad. Lo que nos ha llevado a pensar de incluir esta materia optativa como una materia obligatoria dentro de la currícula en el programa final de la carrera. Entonces, tomando este parámetro y esta experiencia que ya lleva 11 años de dictado, creemos fundamentalmente que nuestra materia lectiva ha producido un cambio importante en la mentalidad de los estudiantes y de los nuevos profesionales que se insertan en la vida dentro de nuestra ciudad y que muchos han trascendido las fronteras y han podido aplicar estos conceptos y esto lo vemos reflejado en comentarios, en mails, en mensajes que nos envían y nos impulsan a seguir con este dictado y con este gran proyecto que tenemos desde nuestra universidad. Asimismo, quiero terminar esto diciéndoles que en nuestra provincia también existe una universidad privada la cual ha creado una carrera de arquitectura donde la accesibilidad sí forma parte de la currícula y es una materia obligatoria. Los que trabajamos en accesibilidad sabemos que esto nos produce una gran satisfacción porque además estamos sembrando para que las nuevas generaciones tengan ya estas herramientas de diseño en su haber. Muchas gracias. Gracias Josefina por tu presentación clarísima y muy ilustradora y ahora les quiero presentar a Pamela Pret que es fundadora y directora de Corporación Subaccesible hace más de 20 años y es una corporación que lo que busca es eliminar, enseñar y eliminar las barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad y ha hecho distintos manuales por lo tanto Pamela es autora, editora de varias guías y manuales premiadas y ha ayudado a editar y asesorar a distintos organismos estatales para poder realizar nuevas guías y instrumentos técnicos. Gracias Pamela por estar hoy día con nosotros y te dejo adelante nos va a presentar algo muy premiado incluso en Zero Project del 2018 que son las fichas temáticas y ella nos va a contar de qué se trata y animarlas a buscarla y descargarla. Adelante Pamela. Hola, muy buenas tardes quiero agradecer la invitación a participar en este bloque de accesibilidad de transporte que nos convoca aquí a varias que vivimos con bastante pasión en el tema de la accesibilidad universal. Quisiera contarles un poco de este gran proyecto general macro nuestro que lleva nuestro nombre que es el proyecto de Ciudad Accesible que iniciamos con el objetivo de equiparar las oportunidades de desarrollo de las personas con discapacidad a través del diseño y la accesibilidad universal en los espacios de uso público. Cada proyecto nuestro se ha basado en un ciclo dinámico y continuo. La detección de conflictos de infraestructura y problemáticas en artículos y normas el estudio y difusión de contenidos y la comunicación con los involucrados para influir en los cambios. Nuestro eje es el diseño universal es la forma con sus objetivos de incluir e incorporar realmente a todas las personas. Quizás dejamos inclusive de hablar de personas con discapacidad y ampliamos este gran marco de habilidades de todos sin distingos. La detección y análisis de puntos críticos en la ciudad nos permiten enchegar sugerencias de reparación criterios de diseño e insumos para nuevas actualizaciones de nuestro material técnico. El estudio que nosotros realizamos siempre es caso a caso considerando siempre los principios del diseño universal la cadena de accesibilidad tan necesaria y a veces olvidada en todo este tema de la accesibilidad y la interacción con la funcionalidad particular de las personas. Y acá quisiera destacar algunos ejemplos en cómo hacemos nuestro enfoque. Destacamos por ejemplo los diseños de paraderos o puntos de parado que antiguamente en nuestra región no eran un tema visible porque carecíamos también de buses accesibles. Una vez que incorporamos flota accesible de buses ahí uno descubre que hay un punto de quiebre con lo que ocurre con el paradero. Acá obviamente el paradero no sigue siendo una cadena en un transporte accesible el bus llega no puede desplegar una rampa tenemos un paradero desconectado de la ruta peatonal. Ahí se nota dónde está el conflicto y eso es lo que nos lleva a plantear cuáles son las necesidades de un andén mínimo por ejemplo de 8 metros que involucre ambas puertas donde las personas puedan acceder o descender sin mayores conflictos y recibirlos en un área accesible a la salida o acceso del bus. otro punto que surgió fueron los conflictos de diseño en adaptaciones de entornos construidos quizá es una de las problemáticas más difíciles de la accesibilidad universal cómo arreglamos esta ciudad que ya está construida y construida desde una mirada poco accesible también surgen nuevos espacios públicos donde se omiten condiciones enormes el diagnóstico oportuno que es el que ahí realizamos nosotros en todos estos ambientes de uso público y la entrega de estos informes permite ir reparando estas omisiones y poniendo valor a la accesibilidad en la continuación del proyecto. Analizamos también proyectos pilotos que se realizan en ciudades del país como es el caso de Ciudad Inclusiva que es la foto superior derecha en la ciudad de Iquique que fue el inicio de este proyecto piloto del Ministerio de Vivienda también nos hacemos parte y es tremendamente importante de todas las consultas públicas ciudadanas en los temas que nos competen de accesibilidad como fue el caso por ejemplo de este año de la modificación de términos en la ordenanza y que podrían perjudicar la movilidad peatonal en especial de las personas con discapacidad en este caso se acogió nuestra observación de una definición tan simple como lo que es la vereda que debe ser un espacio exclusivo de uso peatonal objetamos también algunos diseños que van apareciendo en manuales técnicos que van haciendo nuevas propuestas ha sido bien relevante nuestra defensa del espacio peatonal veredas aceras y paradero para mantenerlo como espacio exclusivo las nuevas tendencias las nuevas actividades de la ciudad que llegan a nuestros países los ciclistas los scooters hacen que tengamos que reordenar también los espacios y donde compete a cada uno su lugar por decirlo así estos ejemplos son algunos de las decenas de casos que detectamos evaluamos y donde estudiamos soluciones para ofrecer alternativas donde queden protegidas las necesidades de movilidad de las personas en especial de las más vulnerables este material es el que finalmente nos sirve para generar los manuales de accesibilidad las fichas temáticas que son para nosotros el material más hoy día más siempre actualizado y dividido por temas para hacer una mayor facilidad en la entrega otro de nuestros documentos más exitoso ha sido la UG dibujada donde recopilamos todo la normativa nacional y se se dibuja y se entrega con fotografías para facilitar la comprensión y el recurso de redes sociales que es aprovechado hoy día como un tremendo y potente recurso para difundir temas puntuales de normativas y buenas prácticas y así pasamos a influir en material que generamos está disponible para descarga en la página web como también los artículos donde se analizan los casos puntuales que vamos recogiendo en terreno esta información va quedando en la página web para hacerla dirigida a las personas que se involucran así el paradero inaccesible que ya habíamos visto en las fotografías anteriores se transforma en un andén de superficie estable y comunicado a la vereda el proyecto del cerro repara la omisión y hace accesible el área de juegos infantiles y los rebajes de vereda amplían la zona de intersección para dar la longitud necesaria para girar o acceder todas estas fotos son la parte 2 de las fotos iniciales que habíamos visto se han reparado las falencias que existían en la ciudad después del estudio ¿cuáles serían los próximos pasos? y en accesibilidad esto es tremendamente importante cada acción nuestra va a alimentar la próxima y nos vamos encontrando día a día con tendencias y cambios que requieren el análisis desde el diseño universal el proyecto ciudad accesible trata de un proceso de mejora continua era imposible hacer grandes cambios en poco tiempo menos en nuestras ciudades ya construidas la constancia en ir enchegando herramientas y análisis va dando fruto y los estamos viendo ya en terreno y el sistema ya que el sistema fomenta los cambios a pequeña escala que se van replicando en ejemplos de ahí la importancia para nosotros de hacer mucho trabajo también municipal así que todo se basa finalmente en observar las diferencias de movilidad de percepción y comprensión de las personas que es la clave para desarrollar un diseño que funcione para todos esa ha sido nuestra esencia y entregar estudiar e influir ha sido nuestro trabajo muchas gracias por haber tenido la oportunidad de presentar este trabajo que hacemos gracias Pamela por lo que nos has expuesto que es el resultado de tantos años de trabajo de esfuerzo de saber mucho de accesibilidad y que es muy útil para todos y ahora vamos a escuchar a Gala Gala Llano quien es ingeniera en caminos canales y puertos máster de accesibilidad para la smart city especialista en accesibilidad con certificación de entornos construidos de la asociación internacional de profesionales en accesibilidad y técnico homologado para la implementación de la certificación ICE y desde el 2018 dirige el instituto de accesibilidad haciendo cursos de promoviendo cursos de capacitaciones especializadas en la materia para toda Latinoamérica y justamente nos va a a contar cómo ha sido su experiencia de dirigir el instituto de accesibilidad en Perú estos años con estos cursos de capacitación que han sido una gran ayuda por mucho profesional adelante Gala te escuchamos muchas gracias Cristín por la presentación y bueno muchas gracias a Zero Project y a la fundación Descúbreme por la oportunidad de participar en este panel bueno pues con compañeras tan expertas en el tema y tan apasionadas como todas las que me han antecedido y sobre todo la oportunidad de presentar al instituto de accesibilidad con el que llevamos años trabajando el instituto de accesibilidad pues nace en el año 2018 yo previamente en el año 2015 había fundado una empresa en Perú especializada en accesibilidad y bueno trabajando en la materia asesorando a empresas públicas y privadas pues llegamos un poco a la conclusión de que había muy buenas intenciones muchísimas empresas que querían mejorar sus espacios muchísimas entidades públicas que también lo querían hacer pero había falta de conocimiento y muchas veces bueno pues las buenas intenciones se quedaban ahí y era una pena que no se materializasen en algo bueno pues en algo que funcionase de verdad me di cuenta también que esto pasaba no solo en Perú sino que en algunos otros países de la región pues pasaba igual que faltaban profesionales que supiesen de accesibilidad y bueno pues decidimos un poco ponérselo más fácil abrir un poco el abanico de posibilidades que había en el instituto de accesibilidad lo que hacemos son cursos online especializados en accesibilidad siempre desde la realidad de Latinoamérica pasa que muchas veces nos fijamos en lo que hacen en Europa o lo que se hace en Estados Unidos y está muy bien pues tener un objetivo de hacer las cosas muy bien pero a veces hay que aprender un poco de lo nuestro de lo que tenemos de lo que vemos todos los días entonces lo que queríamos era acercar el concepto de accesibilidad a más profesionales que los profesionales entendieran la accesibilidad como algo que nos ayuda a todos con algo que es un derecho que es una bueno pues es una necesidad y que es la primera puerta para poder hablar de inclusión de verdad entonces en el momento en el que esto los pones de una manera muy sencilla pues muchos más profesionales se interesan muchos más profesionales lo ven como importante y como necesario y además la realidad de aprender desde lo que tenemos todos los días en nuestra puerta en nuestra casa pues también lo facilita mucho tenemos diferentes tipos de talleres y de cursos de diferentes bueno pues contenidos evidentemente nos centramos por supuesto en temas de accesibilidad al medio físico y a temas de accesibilidad en el transporte sobre todo y especialmente en estos dos talleres en el taller online especialista de accesibilidad y en el taller online de turismo accesible donde se profundiza en la materia mucho ¿cómo lo hacemos? y un poco lo que lo que es la clave de nuestros o la experiencia que tenemos nosotros en nuestros cursos y en nuestros talleres a mí me preocupa mucho hacer la explicación sencilla que el concepto sea claro que eliminar o intentar evitar porque bueno no se trata de evitarlo pero intentar hacer sencillo un tecnicismo y intentar una normativa explicarla porque en el momento en que entiendes la normativa y entiendes por qué se hacen las cosas así es mucho más fácil aplicarlas y aplicarlas bien por supuesto a todos nuestros alumnos les explicamos que tienen que aplicar las normas que les rigen en cada país las normas obligatorias y que además les enseñamos cuáles son y cuáles son las normas voluntarias pero creo que es importante antes de insistir en la normativa entender muy bien el concepto porque luego si no las normativas no se aplican bien como os decía aplicábamos el conocimiento desde lo que vemos todos los días es muy importante muy importante explicamos bueno pues cómo es una vereda en Lima como las dificultades que nos hemos encontrado que me encontraba yo cuando no sé pues cuando iba al coche con mis hijos o cuando estaba embarazada y tenía que ir esquivando carros es una manera de hacer ver lo importante que es y lo sencillo que se puede llegar a hacer una de las claves también o una de las partes que a mí me gustan más y que más disfruto y más disfrutan también los alumnos porque así nos lo dicen que son las sesiones en vivo las sesiones en vivo se hacen una vez por semana se comparten casos prácticos que comparto yo de experiencia real con clientes reales con casos que nos hemos encontrado con dificultades que nos hemos encontrado y con cómo las hemos ido solucionando pero además también y esto es muy interesante se comparten las dudas de los alumnos y los problemas que tienen los alumnos entonces ocurre que como tenemos alumnos de toda Latinoamérica pues los problemas que se encuentra alguien en Colombia son parecidos a los que se encuentra alguien en Perú o que se encuentra alguien en Chile y ese compartir y ese discutir y debatir enriquece muchísimo les enriquece a ellos me enriquece también por supuesto a mí que siempre acabo aprendiendo cosas nuevas con ellos y creo que es algo que aporta muchísimo esa unión entre las personas me preocupa también o nos preocupa también mucho la atención constante porque lo que no quería era que fueran una plataforma de cursos que se ponen ahí que se dejan ahí y que nadie te hace caso sino que no quedaran dudas que aunque por muy sencilla pueda aparecer una duda si tienes facilidad para preguntarla pues no te da vergüenza preguntarla no te da reparo y eso les insisto mucho que por supuesto tienen una plataforma en la que se van haciendo consultas y que se van respondiendo ahí y luego también otra parte que bueno pues que creo que se le da bastante impulso es fomentar el networking en el fondo pues mira a Josefina a Pamela a Cristina nos conocemos y trabajamos juntas y muchas veces hemos coincidido en otras ponencias o en otros congresos quiero que también ellos entiendan que en el fondo es importante unirnos es importante trabajar juntos porque bueno pues porque la unión hace la fuerza y porque en el fondo no somos tantos los especialistas en accesibilidad y que es bueno que se conozcan que trabajen que trabajen juntos etcétera por eso no solo durante estas sesiones en vivo en las que hay esta unión entre los alumnos sino que también a posteriori una vez han terminado el curso se fomenta mucho que se siga habiendo una sesión cada tres meses o así para reunirse etcétera si hablamos del impacto que pueda tener el Instituto de Accesibilidad en Latinoamérica o en bueno pues tenemos alumnos en toda Latinoamérica tenemos del orden de 1.600 alumnos que incluyen unos 600 alumnos en los talleres y el resto en bueno pues en cursos más pequeños o en masterclass más chiquititas más particularizados incluso también incluye alguna capacitación gratuita que hemos dado pero lo importante es más que el número de alumnos más que por supuesto es importante porque pues porque creemos que hemos influenciado en toda esta gente para entender mejor la accesibilidad sino también en la variabilidad de países en los que en los que se puede explicar y se puede mejorar la importancia de la accesibilidad pero también me gustaría contaros casos o historias que a mí me gustan especialmente porque son especialmente bueno pues emotivas o especialmente interesantes que es bueno pues por ejemplo el caso de Renata y María Ángel ellas son las dos son paraguayas se conocieron durante una sesión pues una de estas sesiones en directo semanales y se dieron cuenta que las dos vivían en Asunción y que no se conocían y que las dos les interesaba el mismo tema y acabaron bueno María Ángel estaba terminando la carrera de arquitectura en ese momento y Renata estaba trabajando en el Teletón de Paraguay y acabaron trabajando juntas pues porque Renata necesitaba incorporar a su equipo a una persona más bueno acabaron trabajando juntas y me consta que aquello funcionó muy bien y que son siguen siendo amigas lo cual es una de esas casos de éxito que me encanta que me encanta contar o tenemos también personas como Adelina que bueno pues es madre de una niña con discapacidad ella es de Uruguay y vive en una ciudad bastante turística y ella quería saber un poco más de la parte teórica de la accesibilidad para saber qué es lo que podía reclamar y para saber qué es lo que podía ella trabajar para mejorar la vida de su hija o el caso también de Gustavo que él mismo nos cuenta que bueno pues que la accesibilidad no le interesaba demasiado y que esto le cambió un poco la forma de ver la accesibilidad bueno pues eso es lo que os quería contar un poco de la experiencia en el Instituto de Accesibilidad y muchísimas gracias por vuestro tiempo bueno Gala muchas gracias por tu exposición demostrarnos que existen estos cursos especializados muy útiles para todos técnicos y no técnicos vamos a pasar a un bloque de preguntas donde podremos fijar algunos puntos de cada exposición y voy a comenzar por Josefina quería preguntarte cómo ves tú que el mundo académico puede participar más activamente en la inclusión de las personas con discapacidad en los entornos construidos bueno esta pregunta es muy importante porque en la academia existen pilares fundamentales que son la extensión y la investigación pero hay algo muy importante que es incluir esta asignatura dentro de lo que es el programa de la carrera y dentro de este nicho que encontramos del programa existen las adaptaciones curriculares tenemos alumnos con discapacidad que tienen que tener el derecho a acceder a la educación superior y esto hace de que cada unidad académica encuentre sus propias adaptaciones para estos alumnos es muy importante que se trabaje en esto con los docentes con los propios alumnos y también muchas veces con los padres porque los padres recurren con esta inquietud a cada universidad preguntando cuál sería la solución para que su hijo pueda acceder a la educación superior estamos trabajando desde diferentes ámbitos con las facultades de arquitectura de derecho de medicina de psicología y creando como una especie de red entre nosotros los profesionales para poder ofrecer desde cada unidad estas soluciones pero básicamente creo que las adaptaciones curriculares deben existir e ir acompañadas con la accesibilidad física por supuesto y los entornos construidos Muchas gracias Josefina porque lo conozco desde cerca que es muy difícil pasar temas de accesibilidad a la malla curricular así que un gran logro y gracias por tu respuesta Gracias Ahora Pamela queremos preguntarte como panel las fichas temáticas ¿existe algún plan de actualización dado que ahora hay bicicletas scooters también de difusión cuéntanos un poco en qué van estas fichas y si se pueden descargar o no dónde Bueno nosotros si algo que tenemos muy claro es lo dinámica que puede llegar a ser la accesibilidad universal cómo va cambiando las soluciones las tecnologías lo que nos ha ido aportando la misma pandemia cómo abrir una ventana diferente a todo lo que era accesibilidad para nosotros el material que mantenemos más actualizado son justamente las fichas temáticas porque nos permiten dirigir por temas y fue uno de nuestros trabajos durante también la pandemia de actualizar cada una de esas fichas que están actualizadas al año 2021 justamente con toda esta cantidad de nuevos actores que se incorporaron a la ciudad los conflictos que nos trajeron la combinación de ciclovías de scooter de un sinnúmero de esta prioridad peatonal también de dar mejores espacios ya que todos somos peatones en algún momento de nuestras vidas o sea esto día a día nos hace peatones y cómo necesitamos mejores ciudades esta pirámide invertida donde se le da esta prioridad también se van incorporando todos estos nuevos temas que vamos recogiendo de la calle se van incorporando como temas también para mantenerlas actualizadas así que nuestro material está ahí disponible justamente para tratar de ayudar y colaborar en resolver todas estas dudas muchas gracias Pamela ya saben ahí el dato la página de Corporación Ciudad Accesible poder bajar si tienen dudas desde lo más mínimo a lo más general bueno Gala te quiero preguntar lo siguiente ¿cómo ves cómo se puede replicar estos cursos online en el resto de por ejemplo Latinoamérica o Hispanoamérica y ¿cuáles son las principales barreras que ves tú de expandir para difundir o concretar este proyecto de Instituto de Accesibilidad? Sí pues nosotros realmente estamos en toda Latinoamérica y tenemos alumnos en toda Latinoamérica con lo cual eso ya está eso ya está ahí porque un poco la realidad son muy parecidas no son no todos los países tienen los mismos problemas pero las las ciudades las están configuradas un poco de manera similar en toda la región con lo cual por eso sí hemos podido no centrarnos solamente en un país sino en toda la región sí que nos hemos planteado en algún momento expandir el proyecto a España o a Estados Unidos pero la verdad es que pienso que es un proyecto nuevo porque es un proyecto totalmente diferente y es una realidad tan distinta que sería un poco arrancar de nuevo de cero prácticamente porque la realidad es otra aunque la necesidad es universal y aunque los conocimientos puedan ser aplicados aquí y allí y en todo el mundo las realidades son otras y yo creo que lo interesante del Instituto de Accesibilidad es precisamente la particularidad de que está centrado en la realidad de Latinoamérica si nos centramos en la realidad de otro país o en la realidad de otra región pues el proyecto es diferente yo creo que es una barrera que nos autoimponemos perfecto sí creo que estoy de acuerdo con este cambio es muy distinto la accesibilidad o la mentalidad de accesibilidad en otro corriente zona del mundo gracias Gala y con esto le damos muchas muchas gracias a Gala Josefina y Pamela de haber estado aquí con nosotros transmitiendo el conocimiento el entusiasmo abriendo mente siempre digo como abrir que existen otras cosas en accesibilidad no lo mismo de siempre así que de distintos países y ángulos de vista muchas gracias por estar aquí gracias